Luis Nahuelcar, Gaby Varela, nuevamente en el día de hoy se ha suspendido la audiencia de control de investigación previa al juicio de Gabriel Nahuelcar. Sí, buenos días. Bueno, hoy nuevamente se vuelve a suspender la audiencia que teníamos ya programada desde el 8 de marzo para hoy. Que hoy se iba a llevar a cabo el control de acusaciones y no se pudo llevar, realizar, porque la defensa pública argumentó que ellos, por ser nuevos, defensores en la causa de Gabriel, desconocían totalmente la causa y que no iban a poder realizar la debida defensa que por derechos y garantía le corresponde a estos imputados. Así que bueno, el doctor Tomasi tomó la decisión de postergarla por siete días. O sea que ahora se va a realizar el 15 de abril a las nueve de la mañana. Les dejó muy bien claro que ya no hay más opciones de extender porque se viene sufriendo distintas dilaciones o dilataciones de hace varios meses. Distintas audiencias que por ahí pide la defensa pública y después la termina dilatando, cambiando, pidiendo fechas o tiempos que siguen extendiendo, como decimos siempre, nuestra agonía, ¿no? Porque no es lo mismo estar esperando una audiencia sin que te maten a un hijo que esperar una audiencia por la muerte de tu hijo que vos sabés que nunca más lo vas a tener y a veces sentís miedo de la justicia porque decís, ¿cuándo va a llegar la justicia? Tratamos de entender porque como siempre decimos con Luis, con mi marido, los tiempos de la justicia no son los mismos que nosotros como padres y el dolor sigue siendo cada día más grande y cuando suceden estas cosas es como que se sigue abriendo una llaga que nunca va a terminar de cerrar. Pero bueno, esperemos que realmente los defensores se pongan a la altura y a trabajar realmente y hacer su trabajo como les corresponde. Que no se excusen más que en la provincia están con falta de personal. Me parece que esas cosas es una falta de respeto a nosotros como víctimas. Y ya sería, disculpando, ya sería, como lo escuchamos de la voz del Ministerio Público Fiscal y de nuestros abogados querellantes, sería ya personalizar algo. Y acá nosotros, como dijimos, nosotros no queremos que se personalice. Esto es llegar a un control de acusación con pruebas de ambas partes. El juez valorará o desestimará qué pruebas lleva cada uno al juicio que va a ser por jurado. Bueno, y hoy creo que de a poquito, o sea, muy de a poco vamos entendiendo cómo se va llevando esto, del tema de la defensa, del defensor oficial, de la defensa privada, con nosotros como familia y con el Ministerio Público Fiscal y nuestros representantes de la creencia. Así que hoy creo que nos vamos, no sé, creo que contentos no nos vamos a ir nunca acá. Nosotros no vamos a ir, y no sé si sería la palabra contentos, sino conforme, cuando escuchemos la palabra culpable en el juicio de que estos delincuentes paguen lo que nos quitaron, que fue nuestro hijo. No solamente un hijo, a un efectivo policial y a el dolor que tiene una familia, su padre, madre, hermano, toda la familia en general, Varela, Nahuelcar, y la familia policial. Entonces hoy creo que nos vamos con expectativa para volver el 15, que nos vamos a constituir acá en Cutracó de nuevo, para seguir la lucha y ya ir encarando ya las últimas partes de esta causa por el asesinato de nuestro hijo. Llevándose a cabo esta audiencia de control de acusaciones, ya ahí estaríamos preparados para llegar a un juicio, para llegar al juicio que, o sea, realmente ya la fecha de juicio estaba prevista para el 25 de abril hasta el 30 de abril, cosa que ya no va a suceder por estos tiempos que la defensa viene dilatando, ¿no? Entonces ahora tendremos que esperar a ver si en mayo o junio será el juicio. Pero bueno, ahora el paso más importante es que realmente se haga esa audiencia y que los defensores se comprometan. Que se pongan a la altura de lo que es la causa y el compromiso de ellos, no para nosotros, sino para su imputado. Y creo que también, a la vez, como le decimos varias veces, un poco de respeto hacia nosotros, hacia las víctimas. Nosotros también tenemos derechos, porque somos víctimas. Ellos defienden los derechos de su defendido, de los imputados. Nosotros también tenemos nuestro derecho como víctima. Creo que el derecho hoy más preciado que teníamos, que tiene cualquier ser humano que es la vida, nosotros hoy restamos porque tenemos un hijo fallecido. Un hijo que nos quitaron esta delincuente acá. Un hijo asesinado, ¿no? Un hijo asesinado. Así que bueno, realmente esperamos eso. Tranquilo no estamos, conforme no estamos, pero bueno, vamos a tratar de volver a casa con la esperanza de que realmente esta audiencia se lleve a cabo el 15. Y no que vengan con otra excusa, porque nosotros lo tomamos como excusa. Hay cosas que escapan a nosotros, pero realmente lo tomamos como excusa y falta respeto de que los señores defensores hagan estas cosas. Así que bueno, eso es lo que hoy nos llevamos. La esperanza de que el próximo 15 de abril se realice esta audiencia.